En mis tiempos, toda mi mujer se la hace ya sin maldad Fuiste pa' tu votar, te regalaban Vaya, vay, 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 vay Chispos de barrio, vay, 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 vay Vaya, vay, 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 vay Ve lo siguiendo, ve lo siguiendo, mira Ahí vamos, ahí vamos Los datos y bailamos Y en la carrera rosa, los 1023 ¡Woo! 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 ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Mueve, dale! No sé cómo te atraveso, descrito de esta forma y salir Así, en diez tiempos, como rebegantes y malandres de impunción Un parque, un movimiento, un parque y un movimiento En diez tiempos, como rebegantes, serios sin matar ¡Eh, ah, hoy se me duro! ¡Eh, que rebeña! ¡Panamonco! ¡Eh, eh! ¡Que rebaño! ¡Esta un chico de barrio! ¡Panamonco, Mbamba! ¡Panamonco, Mbamba! ¡Panamonco, Mbamba! ¡Panamonco, Mbamba! ¡Panamonco, Mbamba! ¡Panamonco, Mbamba! ¡Eh, eh! ¡Que comprender, pues! Síguelo, síguelo, sigue el ritmo, sigue el ritmo Tu par que me invito Tu par que está ahí bailando Eso lo va, dice Tú sabes que rindes más tú, chiste Tú sabes que que te has ganado Y eso lo va a fallsar Tú sabes que tú sabes que más ¡Suscríbete al canal!